En este concurso valoramos más bien el mensaje que transmiten las fotografías que la técnica fotográfica. Damos gracias a todos los presentes y sobre todo al restaurante La Sal por acogernos aquí y por ayudarnos a preparar esta actividad. Vamos a ver primero un pase de las fotos para que ya vayáis pensando cuáles son las que más os gustan. Luego va a actuar el grupo Red Row, al que también le damos las gracias por su actuación. Y seguidamente se pondrán otra vez las fotos y votarán todos los que estáis por aquí que queráis votar. Así que quedaos bien con las que os gustan más. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no